¡Uepa! ¿Cómo estáis? ¿Se me oye? Recordad, no solo está la higiene de la piel, la vulva y el pene, que es importante, ya hemos hablado de ello, tampoco hay que descuidar el ombligo. El ombligo es una zona con muchos pliegues donde se pueden acumular restos de sudor, células muertas, suciedad... De ahí que cuando te lo huelas, pues como que huele un poquillo raro, aunque a veces no es del todo desagradable. Es algo raro. El caso es que si se acumula mucha suciedad, como en el caso que estamos viendo, que es difícil, se puede producir una infección conocida como onfalitis. Por eso es súper importante, en la ducha, simplemente con agua y jabón, limpiárselo un poquito y luego secarlo bien para que tampoco se formen hongos. ¡Un saludo!